Uno de los destacados del compromiso entre Cortulua y Barranquilla fue José Hugo Palacios, quien marcó uno de los tantos que le dio la victoria y tres puntos de oro. El próximo rival del onceno tulueño será Leone, es compromiso que se disputará en condición de local. El grupo vino haciendo un gran trabajo, gracias a Dios, lo que venía esperando hace rato, hacer un gol y creo que sirvió mucho para el equipo y estoy contento por eso. ¿Sale golpeado? ¿Lo podremos tener para el próximo compromiso? El médico dijo que esperábamos esta mañana, que por hoy nos pusiéramos hielo y mañana él me revisaba y me ponía a todos los medios que necesitara. José Hugo, felicidades por el triunfo. Ustedes supieron qué hacer perfectamente en el partido, ¿supieron cuándo aguantar a Barranquilla y cuándo presionarlo? Sí, yo creo que ya veníamos viendo el juego de Barranquilla, sabíamos que era un equipo que jugaba el contraataque, entonces lo presionamos arriba para que no pudiera salir. ¿Cuál fue la clave para ganar el partido de hoy? Creo que esa presión que le generamos arriba, creo que recuperamos un balón que ahí fue mi gol y en la segunda le hicimos una salida rápida en el que fue el gol de mi compañero Elgao. El terreno mojado favoreció a jugadores como usted y como Guillermo Murillo, ¿no? Sí, sí, yo creo que una cancha rápida nos dio esa ventaja para poder sorprenderlos y generar peligro. Gracias. Gracias.